Yo de todas formas siempre he detestado al hombre blandengue También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue Ese hombre de la bolsa, de la compra, que tiene sentido un carrito del niño con el coche, un algo que hay Al hombre blandengue le detesto No tengo chofer pero pillo el Uber con más cojones que el asos de Google Fumando pitis con cara de trubel, fútbol pibas, BMWs, que dices hojazos azules Puedo enseñarte a que saben las nubes, lo que no puedo es llorar Ni expresar lo que siento que soy Freddy Krueger, cuerpo de macho, mente prepuber Me gusta invertir en bitcoins que no suben, tengo pocas luces, la roca y una red flag cuando abro la boca Tengo dos ex, estaban todo locas, tengo farlopa en la ropa de anoche, la pava galopa en el coche Estaba soñando Cristina Pedroche ¿Y qué le vamos a hacer? Si no puedo parecerme al macho cowboy ¿Y qué le vamos a hacer? Si no puedo parecerme al macho cowboy Mira qué músculos, qué vícteos, qué olores mejma Lo encontrarás en el gimnasio donde las mancuernas Clavado en el espejo, se mira fijamente Por fuera Ragnar Rothbrok, por dentro torrente Y usa crema, sí, pero solo para hombres Y en el bote no pone formen No esperes que lo compre gran conversador Sobre fútbol y mujeres, sí Fútbol y mujeres, sí Fútbol y mujeres, sí ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Si no puedo parecerme al macho cowboy ¿Y qué le vamos a hacer? Si no puedo parecerme al macho cowboy No soy un macho cowboy No soy un hombre bueno ¿Qué quieres que te diga hermano? Casi lo prefiero No puedo llorar con pelis No puedo estar deprimido Quieres ser un clon de eso Que otros te han construido en molde A con cientos de clichés mi personalidad Sentirme seguro tras un muro de dignidad Tu fragilidad es grande oculta Tras mi tabús El sol es vivir con padre No quiero ser como tú No quiero ser como tú No quiero ser como tú Macho Cowboy ¿Y qué le vamos a hacer si no puedo parecerme a Macho Cowboy? ¿Y qué le vamos a hacer si no puedo parecerme a Macho Cowboy? No soy el Fon, no soy Rambo, no soy Schwarzenegger Soy un ser imperfecto que llora cuando le quieren No soy un Piki Blender, me niego a llevar la cruz Por eso te digo, hermano, no soy como tú ¿Y qué le vamos a hacer si no puedo parecerme a Macho Cowboy? ¿Y qué le vamos a hacer si no puedo parecerme a Macho Cowboy?